Un, dos, mira, vuelto, tres, cuatro, ya estáis muertos. Buenas y misteriosas noches a todos. Bienvenidos una entrada más al programa Noches de Cementerio. En esta noche vamos a tratar el tema de las asesinas en serie, vamos a desmigar el perfil de estas asesinas, vamos a catalogar las categorías en las que se enclavan este tipo de serial killer y las diferencias que puede haber con los asesinos masculino y femenino y vamos a dar una serie de ejemplos de asesinas en serie en este país. Pero sin antes presentaros a mi compañero Robert Mora, buenas noches. Hola Ana, buenas noches, ¿qué tal? Pues bien, ¿preparado para analizar a estas asesinas en serie? Yo siempre. Es cierto que el escaso protagonismo que acaparan las mujeres en la esfera del crimen respecto a los hombres ha provocado que la mayoría de las investigaciones acerca del género femenino sean escasas y esa es una verdad como un templo. ¿Tú por qué crees que llaman más la atención los asesinos en serie? Pues a ver, si es cierto que teníamos más la atención una asesina, ya que hay pocos casos, digamos, o pocas mujeres asesinas que hombres asesinos, ¿no? Por eso yo pienso que a mí me resulta mucho más curioso una asesina que un asesino. Bueno, pero Ana, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué piensas que matan más los hombres que las mujeres? Difícil pregunta, Robert, porque yo creo que nadie sabe el por qué. No podemos entrar en la mente del asesino, pero sí es cierto que hay mucha especulación sobre si está directamente relacionado con la testosterona, incluso con la socialización. date cuenta que los hombres suelen estar más metidos en pandillas, en crimen organizado, ¿no? Y el tema de la testosterona yo creo que sobresale más bien desde el punto de vista hormonal, ya que suele explicar que haya una relación directa con la competencia, ¿no? Y a veces la violencia es el último paso de la competitividad. Bueno, no sé, yo no estoy muy de acuerdo contigo porque, bueno, eso de la testosterona, no sé, porque, mira, por ejemplo me está viniendo el caso, bueno, el caso de Richard Ramírez, el famoso mediador de Los Ángeles, realmente, yo no creo que era por la testosterona, sino porque venía de una familia un poco desestructurada, venía un poco, bueno, su padre le pegaba, luego su hermano vino del Vietnam y allí, pues bueno, este señor, pues ni corto ni perezo se le enseñó las tácticas, digamos, de combate mortales, por lo tanto, a ver, creo que no se debe a la testosterona ni a los genes. Hombre, estamos hablando también de diferencias entre hombres y mujeres. Luego ya el motivo por el que cada asesino lo haya hecho así está dentro de la cabeza del propio asesino, ¿no? Pero bueno, me estoy acordando de una teoría que desarrolló César Lombroso, que es el considerado padre de la criminología moderna, que hoy más bien se ha convertido en una anécdota, ¿no?, en el que dijo que defendía a las mujeres que se alejaban más de lo legal durante su periodo menstrual. O sea que volvemos otra vez al tema hormonal. No sé si las hormonas influirán a la hora de cometer estos actos, ¿no? Luego ya es otra cosa, es que cada uno tenga sus motivos y como veremos ahora, vamos también a diferenciar las categorías, ¿no?, de esas asesinas. Sí, bueno, porque entre ellas están las envenenadoras, perdón, que me he trabado, como es el caso de Pilar Prades, que seguramente hablaremos. Está las vidas negras, entre ellas está Angie, el famoso crimen perfecto, ¿vale?, que de hecho, bueno, este último se sigue estudiando tanto en la academia de policía como en las universidades de criminología, ¿vale? Y luego tenemos los ángeles de la muerte, que se, bueno, se disculpan un poco, entre comillas, diciendo que, bueno, que para que no sufran, en este caso, normalmente, por general personal mayores con algún tipo de enfermedad, pues las matan. O bien con matarratas, como es el caso del famoso mataviejas, o simplemente, pues bueno, también ahí detrás, seguramente, como luego veremos, el móvil del robo, que para que no las descubran, las mata a sus víctimas, ¿no?, como es el caso de Remedio Sánchez, que veremos un poquito más adelante. Sí, efectivamente, yo creo que el móvil del asesino es lo que estriba la diferencia entre este tipo de asesinas, ¿no?, entre esta categoría que tú has comentado de viudas negras, de también personas con trastornos mentales, es que es muy difícil poder valorar la categoría en la que se enclava cada mujer, excepto por el móvil en el que lo hacen, ¿no?, ya sea por dinero, ya sea de forma lucrativa, ya sea por venganza. Entonces, vamos a analizar un poco el perfil de una mujer asesina. ¿Tú qué crees como es el patrón de esas mujeres asesinas? Hombre, por lo más general, suelen ser familias que vienen de familias desestructuradas, como por ejemplo el propio Richard Ramírez, o el propio Charles Manson, también es cierto... Bueno, te hablo de mujeres en este caso. Sí, bueno... El perfil de la mujer asesina. A ver, para resumir, el perfil es un hombre, una mujer que viene normalmente, luego hay casos que se salen un poco de la regla establecida, digámoslo así, como iba diciendo, gente analfabeta, como por ejemplo es el caso de Pilar Prades, que bueno, desde muy pequeña se pone a servir, y bueno, pero bueno, normalmente es eso, gente desestructurada, o bien con problemas de alfabetismo, entonces, bueno, es que, a ver... Sí, pero es curioso... ¿Por qué mata? Pues, bueno, es que es muy relativo. No, no es el por qué, te decía más o menos el perfil. De todas formas es curioso que la mayoría de estas asesinas en serie son personas cuidadosas, metódicas, precisas, ¿no? Tranquilas a la hora de llevar a cabo un hecho criminal, más incluso que los hombres. De hecho, las estadísticas dicen que para sentenciar, que no me salía la palabra, a una mujer tardaban como ocho años en capturar a esa mujer, ¿no? Sin embargo, el promedio en los hombres era a los cuatro años. Por lo tanto, hay una diferencia de que las mujeres son más calculadoras, más metódicas, ¿no? Ya vengan de una familia desestructurada, ¿o no? Sí, bueno, como ahora veremos, también es cierto que también depende de la época, ¿no? Porque, por ejemplo, la propia Pilar Prades envenenaba a sus víctimas con mata hormigas, que ni siquiera era mata ratas, sino mata hormigas. Entonces, claro, en aquella época, que estamos hablando años 50, principios de los 60, a ver, no existía la policía forense, por ejemplo. Entonces, claro, era un poquito más complicado, porque de hecho, si no llegase por un familiar de una de sus víctimas, a Pilar Prades no la hubieran cogido, por ejemplo. O, sin ir más lejos, la vampira del Raval, o la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí, si no es una de sus víctimas, que la denunció a la policía urbana, no la hubieran detenido y ajusticiado por las propias presas de la modelo, ¿no? Porque al final, a esta última, pues la mataron las presas. Y, bueno, pero a ver, también depende de la época, porque, a ver, como digo, no siempre es así, porque, por ejemplo, en el crimen de Angie, fue, tuve un error, normalmente es, o voy por los avances, porque se confían tanto, pienso yo, que se confían tanto, que más tarde o más temprano van a tener un error, y ese error es lo que le hacen que las cojan, en definitiva. Sí, estoy de acuerdo, porque yo creo que la mayoría de las mujeres que utilizan ese tipo de armas, como los tóxicos o el envenenamiento, tardaban más en ser descubiertas y les permitía llevar a cabo el asesinato a pesar de no contar con la misma fuerza física que, por ejemplo, un hombre, ¿no? Sí, bueno, a ver, también realmente para matar a una persona no hace falta mucha fuerza, porque, por ejemplo, Enriquita Martí no era como Pilar Prades, Pilar Prades era una mujer corpulenta, era una mujer fuerte, sin embargo, Enriquita Martí no. Bueno, pero Enriquita Martí fue a niños también. Sí. Para eso tampoco necesitan mucha fuerza física. Sí, bueno, pero, a ver, a lo que voy es que no hace falta ser corpulento, como, por ejemplo, Jarabo, que era fuerte, estaba fuerte, o, por ejemplo, el propio Charles Manson, que era, bueno, un ave delgadito, pero sí fibroso, pero en este caso, a ver, no creo que se necesite una fuerza tanto superior como para acabar con la vida de alguien, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya metidos en harina vamos a comentar una de esas mujeres asesinas aquí en España. La primera de ellas a la que vamos a hacer referencia es a Pilar Prades, más conocida como la envenenadora de Valencia. Y, bueno, Pilar Prades Santa María era hija de un matrimonio humilde, se trasladó siendo adolescente a Valencia para buscar un hogar donde trabajar como sirvienta. Y, en primer lugar, bueno, cuéntanos, Robert, que sé que te gusta mucho la historia de Pilar Prades. Sí, bueno, Pilar Prades nace en Bejís, en un pueblo de Valencia, en 1928, antes de la Guerra Civil. Bueno, muere condenada por asesinato, en este caso envenenamiento, por arsénico, como bien decía antes, mata hormigas de la época. Y, bueno, muere el 19 de mayo de 1959. De hecho, esta mujer, pues, pasa la historia como la última mujer ajusticiada a Garrotevir. Pues, como iba diciendo, nace en Bejís, en Valencia. Y, bueno, con 12 años se traslada a la capital, se traslada a Valencia para servir. Era introvertida, analfabeta. Y, bueno, con decirte que en 5 años, que ya es un dato a tener en cuenta, en 5 años cambia como entre 5 y 10 veces de casa como de sirvienta. Entonces, claro, ahí ella es un poco a tener en cuenta porque ya los sucesivos jefes, digámoslo así, se extrañan un poco, ¿no? ¿Y por qué has cambiado de casa tanto tiempo? Entonces, bueno, hasta que años más tarde da o va a la casa de Manuel Berenguer y María del Carmen Cid. Manuel Berenguer era un teniente coronel médico. Entonces, bueno, la señora empieza a enfermar y, bueno, el marido en este caso que era médico pues empieza a indagar un poco pero hasta que la cogen, que es lo que decíamos antes, tiene un descuido o inconsciente porque, claro, va a servir a la casa de un militar, de un médico. Entonces, claro, este señor empieza a investigar y ya ve que su mujer le están dando arsénico, en este caso matar migas y eso fue un poquito el preludio de su detención, ¿vale? Porque, bueno, ya empezaba la policía a investigar y eso fue ya lo que determinó el que la ejecutaran, ¿no? Entonces, bueno, como iba diciendo, su verdugo, pues fue Antonio López, Sierra. Ironía de la vida, era un primo segundo, ¿vale? Entonces, a las seis de la mañana, pues le dieron garrote y falleció en la cárcel modelo de Valencia. Como vemos, el caso de Pilar Prades es difícil de catalogar dentro de las asesinas en serie porque el móvil o el motivo por el que realizaba los asesinatos no es tampoco muy claro. Dicen que fue por celos, porque quería sustituir a las mujeres de los hombres a las casas a las que iba a trabajar o realmente no se sabe el motivo ni se podría catalogar dentro de ninguna. Pero es curioso también la de veces que se ha llevado a la pantalla, ¿no? Porque, de hecho, la vida de Pilar inspiró el serial radiofónico La galleguita de la cara sucia en Argentina con un gran éxito de audiencia. También la anécdota del verdugo llevado al patíbulo a la fuerza inspiró la película de Luis García Berlanga El verdugo. Y, como no, tantas veces hemos visto la de La huella del crimen, en cuyo episodio se dedicó al caso de Pilar Prades y que fue interpretada por la actriz Terele Pávez. Y, bueno, pues, antes de pasar con otra de las asesinas en serie españolas vamos a hacer una pausa. Os dejamos con un poquito de música para amenizar de nuestros queridos amigos Níja Lucifer con el tema Tímida y mortal. Inmortal. ¡Gracias! La mía, acercarse, sola en la escuridad, segura, fría, linda y mortal, buscando una presa con la que jugar, perdida, sonríe, hoy alguien morirá. Ella está, está, está para matar, ella está, está, está para matar. Debió acercarme, sola en la escuridad, sus ojos brillando, de felicidad, buscando una presa, ya no busco más, ya no sonríes, hoy alguien morirá. Ella está, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de esta pausa, de relax o de estrés, depende, porque los cañeros ni hija Lucifer es lo que tienen, ¿no? O los amas o los odias. Y bueno, seguimos con las asesinas españolas, nos vamos hasta Barcelona, al año 2006, bastante reciente, con la llamada asesina compulsiva, su nombre es Remedio Sánchez, que acabaría con la vida de tres ancianas. Así a primera vista podía aparecer una asesina, un ángel de la muerte, ¿no?, de las que contactaba con sus víctimas, mujeres mayores, desvalidas, ¿no?, en lugares públicos. Se ganaba la confianza de esas ancianas y con ello conseguía, pues, entrar en sus casas. Pero una vez dentro, las golpeaba en la cabeza, las estrangulaba con un trapo y, al marcharse de la casa, pues, se llevaba el dinero y las joyas que las ancianas poseían. Por lo tanto, estamos hablando de una asesina cuyo móvil es el económico. Dolores, una de las víctimas de esta asesina, pues, consiguió sobrevivir a la agresión y pudo dar la descripción del rostro de la asesina. Y, junto con las fotos de un cajero automático y de un andén del metro y con una tarjeta de crédito de la última víctima, que ella la utilizó en un bingo, pues, que solía frecuentar, pues, los investigadores y la policía lograron localizarla. Cuéntanos más de ella, Robert. Sí, bueno, Remedios Sánchez nace el 22 de julio de 1957. Bueno, como bien has dicho tú, la detienen el 5 de julio del 2006. Bueno, realmente es el móvil del robo. El móvil es el robo. Y los perfiles, el perfil de las víctimas estaban entre los 76 y los 96 años. Esto, bueno, me recuerda un poquito al Mataviejas de Santander, que hacía, bueno, en este caso no es igual, pero sí parecido, porque las violaba y luego las mataba. De hecho, bueno, como curiosidad, este último estuvo en la cárcel del Dueso, en la misma cárcel que el Lute. Y, bueno, realmente Remedios Sánchez, pues, bueno, realmente, como realmente matabais por la estrangulación. Y, bueno, ahora mismo, pues, está cumpliendo condena, ya que la condenaron a 144 años y 7 meses de prisión. Entonces, pues, bueno, está en la cárcel, pero, claro, también es cierto, esta señora se valía un poco de las señoras mayores un poco desvalidas. Les ayudaba hasta que las dejaba entrar a su casa. Allí las estrangulaba y, posteriormente, las robaba. Pero es cierto, perdona que te interrumpa, que en principio estos crímenes no inducían a pensar que Remedios asesinaba motivada por el ánimo de lucro, ¿no? Ni por el dinero, porque realmente ella no necesitaba el dinero, como se comprobó más tarde. Y tampoco hay constancia de que atravesase por problemas económicos. Por lo tanto, aquí yo creo que el único objetivo era matar. Sí, a ver, yo... Problemas mentales, ángel de la muerte, como comentaba al principio, de decir, estoy en el deber de decidir que una persona deje de sufrir. Sí, bueno, yo pienso que sí, pero, bueno, realmente, a ver, un poco la señora confiada la dejaba pasar. Se hacía un poco, digamos, su amiga, hasta que la mataba y, posteriormente, robaba. O sea, realmente el robo, pues yo, a ver, en mi opinión yo pienso que era un poco para despistar. Porque, claro, no es lo mismo un asesinato que un robo con violencia. Entonces, también un poco para despistar a la policía. A mí me da que esta señora ya lo venía un poco pensando cómo hacerlo o qué modo llevarlo a cabo. Pero, bueno, sí es cierto que, bueno, que por fortuna la atraparon y, bueno, como ya he dicho antes, ahora mismo está cumpliendo condena. Pues sí. Y, bueno, a principios del, cambiando un poco de término, vamos a ir a otra que es bien conocida para los amantes del misterio, no solamente para los que les gusta el crimen. Y hablo de Enriqueta Martín. Nosotros también tuvimos una vampira aquí en España. No como se conoce, bueno, conoce, los vampiros evidentemente no existen, ¿no? Pero no con esas condiciones, ¿no? De salgo por la noche, me transformo en murciélago, sino como bebedora de sangre. Y, aparte de eso, lo que la convertía era en una asesina. Sí, bueno, realmente Enriqueta Martí, pues bueno, nace en San Feliu de Llobregat, en el 2 de febrero de 1871. Como bien he dicho antes, muere el 12 de mayo de 1913 a manos de las propias presas. Pero realmente esta mujer era una mujer camanleónica, ¿no? Porque por las de día, digámoslo así, iba vestida de vagabunda, cogiendo niños para degollarlos, sacarles la sangre. Ya que, bueno, en aquella época, pues había una enfermedad que se llamaba la tuberculosis. Y muchos pensaban que bebiendo la sangre de niños, esa enfermedad, o bien se paliaba, o bien, pues las dolencias, pues se apaciegaban un poco, ¿no? Pero bueno, como iba diciendo, pues por las noches se transformaba en una señora adinerada de la alta burguesía de la sociedad de aquella época. Bendiga de día y rica de noche, ¿no? Sí, podríamos decir que sí. Y mira, me está recordando a Francisco Leona, el famoso sacamanteca de gado, que le pasaba lo mismo, mataba a los niños para beber, para que se le bebiera la sangre, los enfermos de la tuberculosis. Pero bueno, volvemos a... A mí me ha recordado a otra y a otra mujer, además, a Elizabeth Bathory, más conocida como la Condesa Sangrienta, que dejó constancia durante el siglo XVII de esta realidad, ¿no? Pasando a la historia por el nada meritorio récord Guinness de ser la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad, con 630 víctimas, nada más y nada menos. Sí, sí, pero no, porque realmente cuando tú estudias la real historia, digámoslo así, o la vida real de Bathory, Bathory era una Condesa súper poderosa, entonces la leyenda negra dice que mataba a las sirvientas. Realmente eso se debe a que hubo una epidemia de peste en aquella época y las chicas fallecían muy jóvenes. Pero, a ver, realmente es leyenda negra porque Bathory, pues bueno, era dueña de media Hungría, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, la diferencia entre Bathory y Enriqueta Martí estriba en que esta última tenía un móvil económico, ¿no? Era sacar dinero y joyas por la sangre que vendía a los ricos, sin embargo Bathory, pues era por su obsesión con permanecer joven y bella y, vamos, no dudaba en ingerir baños de sangre de sus víctimas para buscar a esa belleza eterna, ¿no? Sí, bueno, realmente, a ver, esta señora lo hace por dinero, porque realmente ayer, realmente, pues la sangre de un niño sano, digámoslo así, pues valía mucho dinero en aquella época y, claro, la sociedad de aquella Barcelona de primeros del siglo XX era muy cotizada la sangre, digamos, sana, ¿vale? Pero, bueno, no sé, es que hay, igual que su muerte, hay muchos claroscuros, digámoslo así, porque, bueno, realmente en 1909 la policía urbana de Barcelona la detiene en su piso de la calle Minerva, entonces, pues, es condenada a cárcel donde allí las presas la dan muerte la ley de la cárcel, o sea, me explico, todos tenemos un hijo, una hija, pues, claro, la ley de la cárcel, pues, es lo que tiene, es como cuando meten a un violador en la cárcel que los propios presos, pues, o bien le dan muerte o le dan una... o bien le agreden, ¿no? Pues sí, pues, yo creo que vamos a terminar el programa de hoy con la conclusión de que las mujeres también son capaces de asesinar en menos medida que los hombres y, bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy Muchas gracias, Robert Muchas gracias, Ana Y, bueno, si os ha gustado, darle like y compartir Y, sobre todo, suscribiros a nuestro canal Un, dos, mira, vuelto Tres, cuatro, ya estáis muertos Cada noche, antes de dormir Miro bajo mi cama Apago las luces ¡Gracias! ¡Gracias!